Buenas noches a todos y a todas, y muchísimas gracias por acompañarnos en la inauguración de esta maravillosa exposición que nos trae muchas de las piezas de Encontrarse en Puebla o Victoria. Esta exposición ha pasado ya por ciudades como Murcia, Pratagena y Majorón, y tenemos la gran suerte de tenerla hoy en Arama, y le queremos dar las gracias por ello a la dirección general de Bienes Culturales. Hoy nos acompaña Gregorio Lómez, que es técnico de esa dirección general de Bienes Culturales, y viene también en representación de la directora, que no nos ha podido acompañar. Para nosotros es una maravilla poder disponer de esta exposición arqueológica, paleontológica, en este museo, que los alameños tenemos como una parte altísima de la historia, y hoy tenemos que recordar que estas piezas tienen más de un millón de años, estamos hablando de piezas muy antiguas, antiguísimas, y que esperamos que sean ampliadas por cada uno de vosotros. Y a continuación, pues, nos va a hablar Gregorio sobre la cueva, sobre los descubrimientos que se han hecho de ella. También recordad que tenéis a vos la exposición, el catálogo que hemos editado desde la Conferencia de Cultura para la ocasión, y esperamos que esta exposición se convierta en un elemento didáctico, tanto para los adultos, como por supuesto, para los jóvenes, para que conozca mucho más afecta de nuestra historia y de nuestro pasado. Muchísimas gracias, y le paso la palabra a Gregorio de los medios. Bueno, pues, se escucha bien. Hay tanta gente que estoy en un cubo, algo malo. Bueno, pues, el día de hoy es una ponencia circular, está dispuesta así la exposición. Antes, quizás, una introducción de por qué estamos hoy aquí, por qué presentamos la exposición de Boa Victoria, y, sobre todo, empezar agradeciendo al invadiendo de Alhama, a la localidad, y, sobre todo, a Pedro Baños. Es el gran impulso, el gran responsabilidad de que hoy estemos hoy aquí. Es cierto que es la cuarta sede, o el cuarto museo que escoge la exposición. Nosotros la inauguramos en mayo del año pasado, en Murcia, en la sala de temporales de Fusano, en Murcia, con mucha ilusión, también con mucho trabajo, porque fueron un poco contrarrecones. Hay que pensar que la idea nace de la directora general de Culturales, de María Comas, que fue, durante unos años, directora de Cartagena. Ella conoce perfectamente la cueva, conoce muy bien la colección, y, sobre todo, conoce muy bien a los excavadores, a los responsables del proyecto de Boa Victoria. Entonces, le tiene un gran cariño a este yacimiento, y decidió sacarla, sacar los fósiles del almacén, de los cajones, y hacer una exposición. Por lo tanto, es la primera vez que salen, después de 30 años, están en un almacén guardado, la fábrica de los fósiles se exponen al público. En esa inauguración de Murcia, bueno, pues cada sala tiene sus características, sus dimensiones, y cada uno de los museos que venga a visitar, la exposición tiene que adaptarse a las características de la sala de temporales. Yo creo, sinceramente, que aquí, es que aquí, en los baños, es, a mi gusto, ha quedado mejor que sin muchos de ellos. Lo digo de verdad porque, bueno, es un espacio muy abierto, yo le doy mucho cariño, ya estuvimos aquí hace 10 años con la exposición de Fósiles, en la región de Murcia, lo cual, pues, es un museo al que yo, pues, le quiero mucho, y le quiero mucho cariño, que es el que más trabaja para que se haga delante, esta es la actividad. Bueno, entrando ya en materia, en lo que es la exposición, ¿no? Pues, como digo, parte la idea de la directora general, enseguida se pone la maquinaria que funciona, se destina un dinero, un presupuesto, una partida presupuestaria, a, pues eso, ya en la exposición, a la exposición de producción propia de la Dirección General de Fósiles, y se cuenta con los dos grandes especialistas del yacimiento, ¿no? Estoy aquí hoy a presentar un poco al equipo, ¿eh? Al equipo que ha hecho posible que 30 años de excavaciones, pues, den su bruto, que es, un poco, la representación del registro fósil que tenemos hoy en día. No sé si has visto, he visto a Andrés Ross, José Luis de Musi, que son los dos espeleólogos, también, Andrés, el técnico del centro de Cartagena, gran comandante de La Cueva, solo responsable del centro de estudios de la humanidad de Cartagena, los que han hecho la topografía de La Cueva, y también los que han colaborado desde el Ayuntamiento por la, por la, por la, por el diseño de la exposición. La exposición también quería rendir un poco un homenaje a este señor, que se ve aquí pequeñito, luego lo veremos aquí como agrande, es José Llibert, ¿sabes? Lo tenemos aquí disfrazado un poco de cifra, iba así, este señor era un poco lindiana y no auténtico, porque siempre iba así, vestido con su misa de campaña o su pantalón de trabajo, ¿no? Era un señor apasionado por la paleontología. Era un paleontólogo que todos queríamos ser de mayor, el señor de Baja Blanca, un gran recolector de fósiles, viajaba por todo el mundo, conocía a todos los especialistas, de todos los paleontólogos, en fin, era un personaje, pues eso, recusiasta y un gran científico. Mal tratado en ocasiones, él siempre decía que cuando venía a trabajar a Cueva de Victoria, él pasó más de 30 años de aquí, en verano, en verano, pues lo pasaba, trabajando dentro de la Cueva, en condiciones a veces muy lamentables, sin financiación, sin recursos, y él siempre decía que aquí en Murcia le trataba muy bien, ¿eh? Estaba siempre a gusto, porque la administración nos cuidaba mucho, siempre daba los permisos, ¿eh? Cosa que en Andalucía no ocurría así, en realidad tenía sus problemas, en fin, había algo más peor, no digamos. Pero en Murcia él sentía muy bien, y de ahí que él hubiera tenido un gran cariño, una aventura. Este señor venía con toda su familia y se tiraba prácticamente dos meses acabando en la Cueva, viviendo en comienzo en el descargador, trabajando por las mañanas, descansando en las tardes, y a una vida dedicada al yacimiento. Por dios, por dios, por dios, es un poco un homenaje, un homenaje al trabajo científico, ¿no? Trabajo que se porta en 2007, muere prematuramente justo al salir de la campaña de excavación, ¿eh? Estando excavando en la Cueva Victoria, en verano de 2007, enferma, lo traslada en el hospital de Cartagena, ya allí ha sido realmente que la cosa no pinta bien, y muere quince días después, ya en el club de Sabadell. Él era director del Instituto Paleontológico de Sabadell, y muere quince días después de terminar la campaña de excavación de Cueva Victoria. Su hijo, Luis, también gran geólogo y paleontólogo, continúa las labores hasta 2012, año en el que se corta en la Cueva Victoria, y ya el proyecto de Cueva Victoria pasa a una fase, ya no tanto de excavación, sino más de recopilar datos, estudiar todo el material que había seguido de la cueva, y publicar una gran monografía, que es la literatura de Cueva Victoria, que es el libro de Granada, portada por los Granada. Esa es la gran monografía, que se publicó en el pasado, y que recoge los resultados de las investigaciones. Entonces, de alguna forma se cierra el círculo, y los yacimientos que se han excavado más de 30 años, como digo, se han divulgado, se han publicado los resultados, se han divulgado a nivel científico y didáctico, todo lo que se conoce y el yacimiento de lo que ha aportado el programa. Esto no lo pueden decir muchos yacimientos, ¿eh? Yacimientos se abren, se excavan, publican los resultados, pero detrás de todo esto, en este caso hay un equipo de más de 30 personas, de muchas instituciones, muchas universidades españolas, extranjeras, museos que han participado. Entonces, es por eso, trabajo de lucha. Bueno, yo, si quieren, iniciamos el recorrido, les pico un poquito de la... Ah, ya sé, esta introducción la tenía el alcalde y... ¡Muy bien, gracias! Buenas tardes a todos y a todas, agradecerte con esta primera parte de la exposición, agradecer a todos los que están aquí presentes, y mientras que estaba escuchándote, pues, uno, pues, siempre hace alguna reflexión, ¿no? Y, efectivamente, ahora, pues, hay mucha gente colaborando para esto, pero siempre detrás de algo grande hay una persona y una pasión. Una pasión que durante 30 años una persona sin medios lo hizo, y esa pasión y esa vocación, los servicios de mejorar, en la que tú también has hecho ilusión, a Pepe Baños antes, y con profesoras, así que con la que es esa vocación, con la que al final sale el examen. Entonces, un reconocimiento a Gilbert y también, en este caso, a Pepe, en el trabajo que ha realizado por todos. Y ahora, esperamos que pueda haber muchas clases de alumnos en los colegios de Alhama que puedan aprovechar este final de curso para acoger y aprovechar esta parte pedagógica. Y ahora, con vuestro permiso, y con el tuyo, Gregorio, os invito a que hagamos una visita allí a Juan Gregorio, como buenos alumnos, pues, escuchemos atentamente esa pasión de Gilbert en su mundo. Muchas gracias.